En las últimas horas se dio a conocer a través de la publicación del Boletín Oficial de la Provincia un convenio que firmó el Gobierno Provincial con la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. El mismo consiste en el aporte no reintegrable de 272 millones para el organismo, la DIPOS, el Ente de Obras Sanitarias, con el objeto de cumplir una sentencia judicial que se había dictado en su momento allá por el año 2014, tendiente al saneamiento de las obras de redes de agua y cloaca en la ciudad. Hay que tener en cuenta que este aporte no reintegrable va a ser entregado en 18 cuotas al organismo. Las mismas han sido distribuidas justamente de esta manera. Se hizo efectiva la primera el pasado 31 de agosto y después las primeras 6 cuotas restantes son de 8.700.000 pesos, las 4 posteriores de 15.700.000 pesos y las últimas 8 cuotas van a ser de alguna manera depositadas a la DIPOS por un monto de 19.700.000 pesos. Este desembolso le va a ayudar al organismo a continuar cumpliendo con esta orden judicial que, insistimos, fue dictada ya por el año 2014 y que a esta altura de los acontecimientos la ciudad obviamente ha ido creciendo. Algunas obras se ejecutaron en años anteriores, otras están en vía de ejecución, paralizadas algunas de ellas por la pandemia, y también otras que han quedado pendientes teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la ciudad de Ushuaia en los distintos barrios y en algunos asentamientos irregulares. Lo cierto es que esta sentencia que obligaba a la DIPOS a ejecutar obras y al municipio a hacer el mantenimiento de las redes, como decíamos, ha quedado un poco desactualizada teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la ciudad de Ushuaia y que seguramente va a tener que ser acompañada por fondos públicos para poder llevar adelante este saneamiento y que no haya de alguna manera vertidos de desechos cloacales en algunos barrios de la capital provincial.